Estamos ante la liberación inminente de Windows 10 22 H2, esto es todo lo que se sabe, así es que vámonos con esa intro, y comenzamos. Pero antes de comenzar, déjame decirte que recientemente lancé un video en el canal principal destacando un método fiable para obtener miles de seguidores o followers en tu cuenta de Instagram, y no solamente eso, sino también obtener cientos y miles de me gusta en tus publicaciones, un método fiable de ayuda mutua, así es que te voy a estar dejando ese tremendo video, el enlace va a estar abajo en la descripción para que lo puedas aplicar, un método de ayuda mutua completamente free, sí, hay opciones que sin duda son interesantes y las debes de conocer, pero como dicho, vale muchísimo la pena de que si quieres obtener, así es que vale muchísimo la pena que puedes aplicar este método descargando tan solo una aplicación disponible tanto en iOS como también en Android, así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a una nueva nota informativa, vámonos directo al grano, porque sí, ya lo sabíamos, es octubre, y es el lanzamiento de Windows 10 en la versión 22 H2, de hecho ya casi todo está listo, es la liberación prácticamente inminente, porque ya se detectaron los enlaces de descarga que publicará Microsoft, y es que Microsoft comenzó a implementar su actualización de características para Windows 11 en la versión 22 H2 ya el mes pasado, y ahora ya toca turno de la versión para Windows 10, la cual sabemos que no va a traer grandes novedades, así es que ya es una actualización que sin duda, de hecho está ya ahí en Windows 10, lo que estarán lanzando es un parche que es un interruptor que activará la compilación para que llegue a la versión 22 H2, y de hecho de manera similar como sucedió con Windows 11 antes de su publicación, ya se detectaron dos enlaces ISO para descargar Windows 10 22 H2 en el sitio de volcado de Tench Bend, así es que ya lo sabes, como lo hice con Windows 11 antes de su publicación, te voy a estar compartiendo los enlaces de Windows 10 versión 22 H2, enlaces ya sabes, van a estar abajo en la descripción, si bien todavía no se puede descargar la actualización 2022 porque los enlaces no están activos, su presencia confirma que el lanzamiento es del tipo GA, es decir, disponibilidad general de la actualización de funciones para la versión 22 H2 correspondiente a Windows 10, y en el caso de Windows 11, los enlaces se agregaron solo unos días antes del lanzamiento, ya lo está haciendo Microsoft ahora con Windows 10, con ello prácticamente lo que tendríamos que hacer es esperar, Microsoft ha sugerido que vendrá un conjunto de características al alcance de todos con Windows 10, aunque no se espera nada absolutamente fuera de lo común, y ya sabemos como es Microsoft, que le está dando mucha continuidad a Windows 11, y a Windows 10 ya lo está dejando de un lado, así es que ya están completamente filtrados los dos enlaces, que corresponden a una filtración correspondiente a Windows 10 en la versión 22 H2, déjame saber si aún te encuentras en Windows 10, o si eres de los que ha actualizado, y de hecho estás en Windows 11 y con la versión 22 H2, es muy importante para realizar siempre una encuesta de ver cuántos usuarios están con el anterior sistema operativo, o con el actual, hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima, Master Tutu Suera, Peace out!